Buenos días, nos encontramos acá con Nicolás Verdún, técnico de la universidad. Hoy estamos acá en la ACF, Asociación Cruceña de Fútbol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Empieza un taller de método integral con el profesor Camargo que viene de Colombia. ¿Cómo está Nicolás? Buen día. Buen día, un placer, un gusto de estar conversando con ustedes. Cuéntenos un poquito qué iniciativa de venir a mirar ese taller. ¿Es bueno aprender siempre más? ¿Capacitarse? Sí, esa es la idea. Creo que en el fútbol no se termina de aprender. Siempre hay que tratar de calentar todo lo bueno, si es que se puede decir. Y ahora una gran oportunidad que viene una gente experta, conocida y a tratar de aprender a lo máximo. Bueno, tengo entendido que el taller va a durar tres días, es teórico, práctico y es para el fútbol base. Así es. Se trata de la parte física, que es la parte intermitente, que es lo que ahora es un método en donde se está aplicando muchísimo en el fútbol. Y como te dije, a tratar de aprender lo máximo y tratar de llevarlo a cabo en los trabajos. Cuéntenos un poquito a Fútbol Connect, ¿cuáles son sus actividades que viene desarrollando ese año? Sí, estábamos dirigiendo el club universidad, que está en la segunda división aquí de Bolivia. Y terminando el campeonato no pudimos conseguir el objetivo que se trazó, pero siempre tratando de hacerlo mejor y ahora esperando el próximo campeonato que se avecina para poder encararlo de la mejor manera. ¿Ese año te quedas en Bolivia o vuelves a Paraguay? Sí, estamos radicados ya acá, ya estamos muchos años, tenemos nuestra familia, todo acá en Bolivia y bueno, esperando ya el próximo campeonato para que podamos trabajar de nuevo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la entrevista, muy amable. Nosotros le regalamos nuestra manila de Fútbol Connect. Invítalo también a suscribirse a nuestras redes sociales. Sí, le invitamos a toda la gente que se suscriban a la Fútbol Connect y a tratar de estar interactuando en ese grupo. Gracias, Nicolás. Éxitos de que le vaya bien a Italia. Muchas gracias, gracias a vos.